En cámara acaban de aplazar el proyecto y yo creo que los argumentos siguen siendo válidos para Senado y es que la ponencia se conoció apenas anoche y hay incorporados unos elementos que no son menores. El primero, el tema de las admistías e indultos a los miembros de la primera línea, que ya todos lo conocemos por medios de comunicación, pero hay otro tema que preocupa y es querer volver inane el Congreso de la República a través de tres artículos que son sumamente graves y que yo creo que el Congreso de la República tiene que analizar con cuidado. El primero, el tema de que los acuerdos aún parciales se vuelven política pública, es decir, que ya no hay necesidad de fast track, donde lo aprobaban aquí a todas las ciudades, sino que se incorporan en la legislación de manera automática. Hablar de esta automatización en la incorporación es volver al Congreso un testigo de piedra. Pero lo más grave, señor Presidente, y señores congresistas, pónganme atención porque este no es un tema menor. En un artículo pretenden darle al presidente de la República facultades para que por decreto saque la ley de sometimiento. Ese no es un tema menor. Senadora Angélica, hace poco la revista Semana publicó que les quieren ofrecer 11 meses de cárcel y que se queden con el 10 por ciento de los recursos. Hace un tiempo, durante la campaña, aparecieron las propuestas de que los narcos, senador Humberto de la Calle, los narcotraficantes irían a la JEP. Si el Congreso de la República renuncia al estudio de cuál va a ser el sometimiento en los diálogos que va a tener el gobierno, el Congreso está renunciando a una función principal y fundamental. Nosotros no podemos aceptar que borren el Congreso de la discusión de temas trascendentales como estos. No sólo porque somos de oposición, sino porque respetamos la institución del Congreso. Yo sí quiero, señor presidente, pedirle que aplacen este proyecto para que las bancadas de los partidos tengan ocasión de discutir estos tres temas que son centrales en la discusión de este proyecto. Y yo quiero denunciar aquí también y decirle a los medios de comunicación, no hicieron cualquier variación en los textos. Empezaron a aparecer artículos que tenían un favorecimiento claro a estructuras al margen de la ley. Lo digo y lo sostengo, como lo dije y lo sostuve en el debate de la Comisión Conjunta de las Primeras. ¿Qué terminó por suceder si no fue la exclusión de uno de ellos? Pero además de eso, lo que yo quiero decir aquí, representante Alirio, con mucho respeto por usted, cuando hemos compartido foros, debates, medios de comunicación, es que yo siento un asalto a la plenaria de la Cámara de Representantes en los términos en que está establecida esta ponencia. Aquí han aparecido una serie de artículos que no son solamente el 16 y el 17, que no es solamente la discusión sobre el indulto que se le daría a la facultad al presidente de la República sobre unos miembros que habrían cometido delitos comunes, no delitos políticos.